Hoy me he reclamado Salud Hoy me reclamaron Por venir a verte Hoy me reclamaron Por venir a verte No tiene que ver, va por aquí Jamás Dice el sueño, cuéntale La muerte, que por mi la vida Me va a quedar Pienso no sabía Que te dé Pero no te hará Que lo podrá con tu mamá Mientras tú quisieras estaré Resistiré Siento en braza Para platicar Quiero que te besos Antipodema Que siempre sube Para cuarenta Yo soy de los hombres Que no te hará Que te has perdido No me sé bajar Y no me corto A la muerte, para nadar Y no me corto Mientras tú quitas No me corto A la muerte, para nadar Y 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 la muerte, para nadar Yo soy de los hombres Que no te hará Y no lo merecerá Pena tras pena Y ese grito borracho, señoras y chicas Las que destrozan mi vida Y ese grito borracho, señoras y chicas Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como las primas A mi pobre corazón Triste pasado Y ese grito borracho Y ese grito borracho, señoras y chicas A mi pobre corazón Y ese grito borracho, señoras y chicas 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 Y para alguien como usted Para alguien como yo Alguien como nosotros Dicen Dicen Y ese grito borracho, señoras y chicas 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 ¡Gracias!